¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo les va? Soy Gustavo Fernández y estoy aquí para invitarles a un evento muy especial. Del 24 al 27 de noviembre de este año 2017, vamos a convocarles que nos acompañen en Capilla del Monte para nuestro encuentro OVNI y de investigación parapsicológica, organizado conjuntamente por dos de nuestras instituciones. El Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, el IPEC, nuestro grupo insignia de investigación OVNI y el Centro de Harmonización Integral, nuestra entidad decana en el campo de la investigación y difusión de la parapsicología y las disciplinas alternativas. En esos días nos vamos a reunir para realizar investigaciones parapsicológicas en el terreno, entre otros lugares, en el Castillo Morisco de Pueblo Encanto, que supo ser residencia de un noble español que formaba parte de órdenes iniciáticas, de órdenes esotéricas y que conserva hoy en día las impregnaciones, las impresiones energéticas de hechos relevantes que ocurrieron en ese lugar. También vamos a hacer tres noches de vigilia OVNI, donde en distintos puntos vamos a disponer a los grupos de quienes nos acompañen para obtener registros, pero la fenomenología de Capilla del Monte y su mágico y místico Cerro Uritorco trasciende lo estrictamente ufológico, lo estrictamente ovnilógico. Duendes, fenómenos parapsicológicos, extrañas sincronicidades se suceden y les suceden a las personas que saben estar en el momento adecuado, en el lugar preciso. Y aquilatando de alguna manera la experiencia de estos 20 años de investigación que vamos acumulando en Capilla del Monte, nuestros 21 ascensos al Uritorco, las decenas de grupos que nos han acompañado en años anteriores a trabajar en el lugar, nos permite de alguna manera pronosticar que vamos a obtener muchísimos registros y vivir experiencias grupales sumamente interesantes. Vamos a estar recorriendo puntos energéticos significativos como los terrones, las Brutas de Hongamira, el Paso del Indio y otros puntos de difícil acceso para el no conocedor del terreno, aunque de muy fácil transitabilidad. Entonces, todo esto, visitar puntos energéticamente especiales para realizar experiencias grupales, noches de vigilia ovni, investigaciones parapsicológicas, la ocasión verdaderamente única de poder regresar a casa con un sinnúmero de experiencias vividas, con un verdadero bagaje de registros obtenidos y con una mirada distinta del universo nuestro y cotidiano de todos los días. Los invito entonces a que se interioricen en nuestros blogs, en nuestra página en Facebook, en nuestro evento, en las redes sociales, para ver los pormenores, los detalles de organización y puedan compartir con nosotros y vivir en el primer lugar, en primera persona, testimonios, evidencias y vivencias como alguna de las que estamos compartiendo ya en estas imágenes. 24 y 27 de noviembre. Los espero. Gracias por estar ahí.